La tercera carrera premio Califits 2009 Trata de hacer la delantera del número 6, Nona Amelia A estirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Panforte A tres cuartos cuerpos por dentro corre el 2, Pampanito FT Mejora el número 4, Last Reason A la cabeza corre el 1, Pala Hermosa Mujer A dos cuerpos por dentro el 3, Ray Danoite A un cuerpo y medio por fuera el 7, Junior para ir 23-12 los primeros 400 El 6 adelante, Nona Amelia La cabeza de ventaja lo sigue por fuera el 8, Panforte A un cuerpo y cuarto corre el 4, Last Reason Más abierto el 1, Pala Hermosa Mujer Adentro corre el 2, Pampanito FT Y ya están en la recta final, 500 para el disco El 8, Panforte Adentro corre el 6, Nona Amelia Contra los palos el 2, Pampanito FT Busca paso el número 3, Ray Danoite Más abierto el 1, Pala Hermosa Mujer Entre ambos corre el 4, Last Reason En los últimos 300 metros El 8, Panforte Sacó un cuerpo y medio sobre el número 3, Ray Danoite Que va en su busca A dos cuerpos corre el número 1, Pampanito FT Más abierto Pala Hermosa Mujer Se queda Nona Amelia entre ambas Mejora el número 1, Arrega Alquimera En los últimos 100 metros El 8, Panforte Dos cuerpos lo sigue el 3, Ray Danoite 20 metros para el disco El 8, Panforte gana la tercera Y cruzaron el disco Tenemos un 7, Panforte gana la tercera Y cruzaron el 2, Ahem Vamos a pemp 있죠 あの días 1, Panforte gana la tercera Y cruzaron Un día Sí Y cruzaron la tercera Y cruzaron la tercera Stable Ero Y cruzaron Te B слon pressure Pone Salvador Gracias. Gracias. Gracias.